Música Perdóname Si miro mas de lo que pueda Si grito cuando yo debo callar Si grito cuando tu me necesitas mas Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca se vi Y hoy se vuelve contra mi Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tu Perdóname 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 Perdóname